Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Hot Wheels Unleashed Y hoy tenemos nuevos DLCs y he oído, me ha dicho un pajarito, que en este DLC tenemos el nuevo mejor coche del juego Y no es broma, dicen que está demasiado roto, que está tan roto que puede ser que lo nerfeen como pasó con el RD02 cuando salió el juego Vámonos a contenido descargable y vamos a ver ahora mismito que es lo que tenemos nuevo Y entre esos coches tenemos vehículo de Vega, de Street Fighter, mi personaje favorito y el personaje de España Muy chulo el personaje, una pena que he estado viendo vídeos y parece que va a ser de Turu en Barra Muy chulo Vega También tenemos un pack de customización de skater, no me hace especial ilusión, pero oye, si hay algún skater ahí fuera y que se sienta identificado con estas customizaciones Cosa que no tengo ni idea Tenemos un módulo en el garaje Gorilla, que es como que va aleatoriamente tirando una de las dos puertas Y pues tienes que estar atento para pasar por la adecuada Está bien porque no es tanto RNG como las arañas o la serpiente y aquí sí que tienes que estar atento Aquí tenemos, Corvette Stingray Corvertible 2014 ¿Es este el coche que ha sido la revolución y que está tan roto que parece que dice la gente que lo van a nerfear? No, no es este, es el siguiente McLaren Senna Esta maldita barbaridad Ya veréis las estadísticas que tiene en legendario Pues vamos a ir directamente a ver esas estadísticas en legendario, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ir a ver el pack de customización, a ver el módulo y luego ya correremos con los vehículos Y daré mis primeras impresiones Vamos con el de Vega primero Sube la velocidad y la potencia de frenado en 3 ¿Por qué ibas a subir la potencia de frenado? Y la última sube velocidad, aceleración y potencia de frenado Parece que va a ser un muy buen coche en cuanto a manejo, eso está bien Pero el turbo en barra deja que desear Ahora lo probaremos Vamos con el McLaren Senna, lo vamos a dejar para el final porque es una barbaridad Vamos con el Corvette Stingray Convertible Primera mejora sube 2 de aceleración, se queda igual el turbo Y segunda mejora le da 3 de turbo, sube la velocidad, potencia de frenado y aceleración Bastante buenas estadísticas y tiene pinta de ser un coche bastante equilibrado y bastante bueno Y por último vamos con este bellezón McLaren Senna Primera mejora lo deja en 2 de turbo, sube la aceleración y la velocidad Y... y qué barbaridad Última mejora 3 de turbo, velocidad al máximo, aceleración al máximo El manejo lo tiene ya de por sí al máximo y le va a subir casi a completo la potencia de frenado O sea, es literalmente el coche con las estadísticas más altas en papel de todo el maldito puñeterísimo juego O sea, tienes todas las estadísticas al máximo y la única de la que carece un puntito Es de la menos importante de la potencia de frenado ¡Qué bárbaro! Por cierto, ha metido un pequeño parche donde ahora se ve de mejor manera Cuáles de los ítems del pase de batalla son de pago y cuáles son los gratis Los gratis son los que salen ahí gratis obviamente Y con el paquetito de regalo que es básicamente lo más importante para progresar Que son las monedas y los engranajes y luego todo esto ya es de pago Que por cierto quedan 4 días y yo todavía no lo he terminado Me faltan 2 niveles, de hecho diría 1 porque estoy a punto de ese nivel 49 Así que tengo tiempo de sobra Bueno, mientras esto carga os quería comentar que me encuentro mal estos últimos días Con dolor de cabeza y tal Así que no estoy subiendo mucho contenido ni grabando Lo bueno es que tengo bastantes vídeos grabados Tengo como 2 de Hollow Knight De hecho los 2 que tengo grabados de Hollow Knight Terminamos ya el DLC de Grimm, muy chulo ya lo veréis Y unos cuantos de Doom Eternal Así como una apertura de Hot Wheels que fue bastante interesante Así que bueno, vamos allá, paredes Vamos a ver este pack de customización de Skate Esto es un bug Vale, se me había buggeado y me salían tropecientos Batmans Aquí tenemos el de Skate Oye, pues está muy chulo Estéticamente, aunque no sea algo que me llame mucho la atención Sí que queda muy bien de fondo Para el sótano Aquí tenemos otro Y esto es, por cierto acaba de salir una Una alarma de suscripción Que creo que solo salen Mientras Mientras estoy grabando con el Streamlash abierto Lucio Juega se ha suscrito Gracias Lucio Juega ¿A qué juegas? Bueno, tengo aquí de Bob Esponja que no había chequeado Pero vamos a ver, ¿dónde estaba lo que estaba viendo yo? Aquí estaba El otro de Skater Bastante guay también Vamos a ver el suelo que tenemos Este de arena es del Racing Season de Bob Esponja No os preocupéis Este es el de Skaters ¿Este? ¿Este no es este? Este es este ¡Este! Vale, este Este es el suelo Bueno, pues nada Especial Un poco de suelo Con rasguños De lo que parece ser el skate Y este también Skaters 2 Que este parece que van a ser tablones de madera Por favor, ¿se puede cambiar? Eso es Madre mía Qué pesado Puertas Vamos a ver ¿Qué nos esperan en las puertas? Esto es de Bob Esponja Bastante chula la puerta Del pase de Bob Esponja Y aquí el de Skater Está curioso, la verdad Y aquí tenemos El sofá de skate De entre todos los sofás Es el menos El menos chulo A mi parecer Pero los cojines Los cojines me encantan O sea, es que compárame eso con este Con este de Bob Esponja Ni punto de comparación Y finalmente En decoraciones Tenemos Estas botas Que están flamísimas La verdad Muy chulas Y por último En el espacio temático Tenemos el juego de postres De skate Bueno Estamos En lo que viene siendo El sótano Preparados Para Meter El nuevo módulo ¿Estáis listos? Porque yo Sí Vamos a ver Aquí lo tenemos El señor Golira Iba a decir Claro que sí Iván Claro que sí Bueno Vamos a probar ahora El building module De los gorilas Fijaos He puesto ahí Tres gorilas Seguidos Madre mía Que me he pasado con la palabra Gorila No lo puedo decir Aunque me he pasado de vergas Y ojo con el manejo De este Corvette Que pinta de lujo Ahí está Pasamos sin problemas Hay bastante margen de tiempo Madre mía Y ahora vale Le va a dar al de la derecha Como podéis ver en su puño Que se marca bastante ¿Y qué pasa cuando nos metemos A la puerta que no es? Pues fijaos Respauneamos Directamente Perfecto Pues bastante guay Este nuevo módulo Lo veo muy sencillo De los más sencillos Que han sacado Y aún así me parece De los mejores A su vez Junto con el de baloncesto Que puede dar Mucho juego De hecho el de baloncesto Es mi favorito Y eso que no lo he visto Casi nada En el online Pero este del gorila Me parece Muy a tener en cuenta ¡Ay! Madre mía Esa habilidad Damas y caballeros Y pues nada Ahora vamos a ir directo A probar los vehículos Me he dado cuenta De que mi manera De dar primeras impresiones Sobre los vehículos Es buena Pero no es perfecta Entonces voy a pasar De dar mi opinión Como la daba antes Porque por dar esas opiniones Acabé diciendo Que el vehículo de Chun-Li Era el mejor del juego Y que superaba a Superman Y es cierto Que tiene una velocidad Punta más alta Que Superman Pero Se queda un pelín por detrás Así que Me emocioné bastante Cuando vi ese coche Porque si que es bueno De eso No me retracto Es de los mejores del juego Entra en el top 5 Segurísimo Pero me precipité mucho Diciendo que Automáticamente era el mejor Y ojito Porque el de Vega Tenemos problemas Y es que Holy shit Su true en barra Es Pequeño no ¡MICROSCÓPICO! Ahora si Bueno vamos a probarlo Aquí en una pista Que tiene Medianamente algo de curvas Donde podemos ver Si donde brilla Vega Es en escenarios Con bastantes curvas Si no se me ponen 20.000 coches Por delante Y me impiden Adelantar Porque madre de Dios No puedo adelantar Ni una mosca Mala comparación Porque las moscas No es que sean Precisamente lentas Pero bueno Vamos allá ¡Aaah! ¡Qué mal! No sé por qué pone Que tiene 6 de manejo Cuando Parece que tenga 3 De verdad lo digo Pone que tiene 6 de manejo Y es que desliza muchísimo Y no me termina De convencer En el derrape Fíjate Es que ¡Buah! ¡Qué mal! A lo mejor es por la Por la potencia de frenado Que eso es lo que hace Que no derrape del todo bien Fíjate Aquí está haciéndolo bien Pero es como que se desliza mucho Y fíjate Fíjate Lo que le cuesta derrapar No derrapa De una forma tan sencilla Como muchos otros vehículos Fíjate Pues nada Teniendo en cuenta El manejo Que aunque ponga Que es mucho Es bastante poco El turbo Que es deprimente O sea Lo tengo clarísimo El turbo es deprimente Lo único que nos quedaría ver Es si la velocidad Es donde gana algo Pero Es que sinceramente Me da la impresión De que no Y como puede ser Que se vaya más rápido Si, si, si Si he pillado un turbo Y él no Esto es mentira Hombre Aún así Segunda posición Para ser extremo Bueno No está mal Aún así Es una pena Sinceramente Me esperaba de Vega Algo mucho mejor Por otra parte Hace nada Sacaron a Chun-Li Por parte de Street Fighter Y ese es de los mejores coches Del juego también Ahora se viene lo chido Porque empezamos a probar El Corvette Stingray Que es el que estaba probando Con lo del Gorilla Con el módulo del Gorilla Y me ha impresionado bastante En su manejo Vamos a ver Que tal funciona En esta misma pista Y vamos allá Empezamos con full turbo Y vamos a ir adelantando Por aquí La izquierda Adiós Harley Quinn Por cierto Damas y caballeros Repito Estas primeras impresiones No son para calificar De manera perfecta A los vehículos Pero en un futuro Que lo he dicho muchas veces Pero todavía no he empezado Cuando termine la serie De aperturas ¿Vale? Porque es la única serie De Hot Wheels Que tenemos así presente Bueno El City Rumble Lo terminé Pero dentro de poco Va a salir la expansión De Monster Truck Así que van a ver Dos capítulos extra A la serie De Hot Wheels City Rumble Y yo creo que eso Os va a gustar Bastante Vamos a ir Por aquí Que justo se acaba El fueguecito ¡Ay Dios mío! ¿Qué me estás contando? Bueno yo creo que aún así Podemos adelantar Porque este coche Pinta muy bueno Vamos allá Fijaos Fijaos como derrapa ¡Oh! Que bueno A ver ahí nos hemos apoyado De... ¡Eh! Fíjate es que derrapa Mejor que el de Vega No me he dado cuenta De cuál es el manejo De este vehículo Pero derrapa Mejor que el de Vega Fíjate eso Vega no lo habría hecho Claro que no Bueno pues eso Cuando termine con la serie De aperturas Y tenga ya todos los coches Desbloqueados Empezaré a hacer una tier list Donde os pondré Cuáles son los mejores coches Los peores Los más indicados Para X escenarios ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que eso se vendrá Después de la serie De aperturas Una vez la completemos Estamos aquí luchando Contra el fucking Yesco Y no me gustaría Que me ganase un Yesco Porque... ¡Ostras! Por mucho tiempo Estuvo siendo mi coche Más querido Y más buscado Y al final Es uno de los más odiados En online Por favor Saincro No me adelantes No me seas Por favor No me seas Cabrón No, no Yesco Yesco ¡Maldita seas! Que no voy a terminar Primero con ninguno Bueno con este La hemos cagado Y nos hemos salido De pista Así que entendible Coche bastante equilibrado Tirando a bueno Tendría que Tomar datos De su tiempo Y sus velocidades Específicamente Para dar un veredicto Pero sinceramente Creo que merece la pena Subirlo a legendario Sin duda Teniendo en cuenta Que lo tengáis comprados Porque eso es algo Que no he mencionado Estos DLCs Sí que son de pago ¿Vale? No son gratis Como el Mattel Dream Mobile Que es el último Que hice review Ahora sí Vamos con nuestro dios El McLaren Senna Y qué mejor manera De probarlo Que en una pista Que sabemos muy bien Aquí de testeo En la pista de parkour Donde podemos comprobar La estabilidad del vehículo Su velocidad Su manejo Es una pista Bastante equilibrada Para probar En primeras impresiones Así que vamos allá Con parkour Estará este vehículo Tan roto Como dicen Lo vamos a comprobar Ahora mismo Y obviamente Luego vamos a hacer Un testeo De ver cuánto tiempo Hacen En la pista De evento inaugural Que es donde yo Califico Las velocidades punta De los vehículos ¿De acuerdo? Vamos allá Con el inicio Empezamos a tope Bueno, bueno, bueno La aceleración ya Ya de pronto Fijaos que nos estamos comiendo A los vehículos Por la increíble aceleración ¡Madre mía el manejo! No, vosotros no lo habréis notado tanto Pero yo este manejo Lo noto como si fuese Un maldito yesco O un 24 hours Un poquito menos Si acaso O no O igual A ver, es ligero También es ligero Madre mía Este vehículo Ya me está enamorando Vamos allá Madre mía Qué manejo Más suave No he tenido Ni que dejar de acelerar En esa curva O sea Cuando un coche No necesita acelerar Cuando un coche No necesita Dejar de acelerar En una curva Y aún así La sigue tomando bien Significa que Tiene de los mejores manejos Del juego ¡Madre mía! ¡Mira eso! ¡Qué barbaridad! Nunca he pillado Esa curva Tan bien ¡Holy shit! Sí, sí Es que sin duda Tiene un manejo Digno de yesco O de 24 hours Un poquito menos Que vehículos Con el mayor manejo Del juego Como pueden ser Robin O el BMW Este Que ya no me acuerdo El resto de sus siglas Pero el BMW Y madre mía Con la velocidad Los hemos dejado Muy atrás Lo único que tiene malo Que no es tan fácil Hacer wiggle Con este vehículo ¿Qué es el wiggle? Os estaréis preguntando Es la manera más óptima De ganar turbo Mientras Es hacer esto ¿Vale? Para ganar turbo Y hay otros vehículos Que se mueven muy poquito Al hacer el wiggle Pero bueno Eso también le pasa al Saincrow Le pasa a Superman De hecho Pero es que Madre del amor hermoso 10 de 10 Este vehículo Mira, mira, mira Mira como toma las curvas Se mete hasta demasiado dentro Porque ahí sí que He dejado de acelerar Y hemos abusado De la frenada ¡Madre mía! ¡Oh Dios mío! Literal Que me he arriesgado ahí Como jamás en mi vida Para ver Si Si el coche tenía algo malo Y no se ha muerto el coche ahí ¿Cómo es posible Que haya resistido A tremendo derrape Que cualquier otro coche Habría volcado Sin duda Dios mío Ahora vamos a probar La estabilidad En Yo que sé En cualquier En cualquier cinta de velocidad ¿Vale? Pero madre mía Si ha soportado eso Tiene pinta de encima Ser un coche La leche de estable Fíjate Que suave derrapa Que suave vive Que suave Se limpia el culo Vamos a ver Vamos a ver Eso es ¡Sí que vuelca un poco! ¡Ja ja! ¡Sí que vuelca un poco! Es que esa curva Ahí en esa curva Vamos Caen casi todos Los vehículos del juego Pero oye Ha caído Porque yo tampoco He intentado no caerme Lo he hecho a propósito Sin embargo Si ahí hubiese dejado De acelerar por un momento Fíjate ¡Ah no! ¡Ah no! Entonces no Damas y caballeros No tiene Tanta estabilidad Como otros vehículos Vamos a ver Ahí es que hemos chocado Muy suavemente Pero sí, sí, sí Sí que tiene Sí que tiene Su Su cosa No es tan estable Como muchos otros vehículos Aún así Creo que Superman También es igual Podemos estar ante El vehículo más roto del juego Sin duda Es que fijaos Hemos caído O sea Hemos volcado No una Dos veces Y seguimos en primera posición En dificultad Máxima Ya ni siquiera Es que nos hayan adelantado Y ahora Lo hayamos vuelto a adelantar A los que nos han adelantado No, no, no Es que llevábamos Tanta ventaja Que la hemos cagado Dos veces En la máxima dificultad Y fíjate Y solo tenemos aquí Al segundo Un poquito cerca Y ya está O sea Le sacábamos una ventaja brutal Y eso es porque También tiene una velocidad De la leche Estoy deseando testearlo En la pista de velocidad Ya no Está Está súper atrás ya Es que ya ni siquiera Me pisan los talones ¿Qué es este vehículo? Hot Wheels ¿Qué le habéis hecho al juego? ¿Por qué lo habéis roto De esta manera? Ha llegado la hora Damas y caballeros ¿Será este McLaren Capaz De superar a Chun-Li El vehículo Con más velocidad Punta En rectas Y curvas Abiertas Del juego Ahora Lo vamos a comprobar De acuerdo Vamos allá A tope A tope Con la cope Aquí no vamos a tirar turbo Aquí no solemos tirar turbo Y aquí lo que sí que es cierto Es que no voy a ser capaz De hacer tanto Wiggling Como muchos otros vehículos Y fijaos Que Chun-Li va por delante nuestra ¿Eh? Poca broma Chun-Li va por delante nuestra Fijaos Es que la velocidad de Chun-Li También es abismal Y el McLaren Senna No tiene La estabilidad Que tiene el vehículo de Chun-Li Así que eso es lo que Lo que deberíamos superarla Cosa Que lo dudo Por cómo se está desarrollando Esta carrera Aún así Bastante impresionante El McLaren Vamos ahí A tope Las curvas Sí que las podemos Pillar mejor Que Chun-Li Pero ella Tiene muchísimo más turbo Tiene 5 de turbo Estoy pillando No del todo bien Las curvas Aún así Aunque las hubiese pillado De manera perfecta No podría haber Adelantado a Chun-Li Vamos allá a volar Caemos perfectamente Ahí cuidado Con ese par de choques Eso nos va a quitar Un poquito Aunque no tanto Aquí podemos aprovechar Deberíamos haber aprovechado mejor Deberíamos haber aprovechado mejor Estaríamos mucho más cerca De Chun-Li Aún así Fíjate, fíjate La podremos adelantar aquí Vamos a ver Madre mía Qué mal estamos corriendo Igual le tiro un segundo intento Nada gente Le voy a tirar un segundo intento La verdad Porque sí que es cierto Que la hemos cagado bastante ahí Menudo derrape Habéis visto que suave Y que todo Ese derrape Madre del amor hermoso Qué maravilla Qué maravilla Madre mía gente No me lo puedo creer Que estamos yendo Mejor todavía Que la maldita Chun-Li Qué es esta locura Vamos ahí La hemos superado Damas y caballeros No me lo puedo Putísimo Creer Y además Tengo una teoría Y es que cuando probamos A Chun-Li Había un bug De acuerdo Que podías tener Rebufo Del fantasma Así que quiero hacer Una segunda ronda Con Chun-Li A ver si ahora me cuesta Más o no Pero damas y caballeros Hemos superado a Chun-Li Teniendo menos turbo En una pista De rectas Y esta es La pista Más recta De todo el juego Posiblemente Y este es mejor En pistas de curvas Estamos definitivamente Ante el mejor coche Del Del maldito juego No me lo puedo creer Es oficial Este coche Está tan roto Está tan roto Que no debería ni existir Bien veamos si mi Chun-Li No decepciona Hombre desde luego Que Que el wiggle Con ella Es mucho más sencillo Y es que los derrapes O sea Las curvas abiertas Que hay aquí Encima la benefician A ella Ahí fíjate A la mínima Que pillamos Va una curva Ya nos está Adelantando Madre mía Que diferencia No puede ser gente Que estoy volviendo A superar A mi anterior Fantasma Con Chun-Li Pero esto No puede ser verdad No puede ser verdad Si llego a pillar Ese turbo Le gano Si llego a pillar Ese turbo Le gano De acuerdo O sea que efectivamente Chun-Li sigue siendo Mejor en esta pista Aún así Sabéis que Voy a hacer Una última probada Con Superman Que son los tres reyes McLaren, Senna, Chun-Li Y Superman Así como el Saincron Son los tres reyes Del juego Necesito saber Si Superman Es capaz de hacer eso En esta pista Bueno gente Pues Exceptuando esa cagada Habría quedado mejor Con Superman Que con el McLaren Así que Realmente esta pista Es buena Holy shit Para comprobar Si un coche Es mejor que otro Pues me acabo de dar cuenta De que me estaba mintiendo A mi mismo Todo este tiempo Sin duda son Los tres reyes Del juego Chun-Li Superman Y Y este nuevo McLaren, Senna Pero es que No sabría decir Cual de los tres Es mejor De verdad os lo digo Hasta que no me ponga A hacer mi video De tier list Donde pruebe Muchísimas pistas No voy a poder Determinar Cuál es el coche Más roto Del juego Aquí tenemos A los tres reyes Y no sé Quién es el mejor El Saincrow Sin duda Superó a Superman En su momento Pero lo nerfearon Así que Saincrow Seguiría siendo el rey Ahora mismo Pero yo Ya no sé Qué pensar Así que nada más Por mi parte Me voy despidiendo Después de quedarme Con el culo Roto Nada más Hasta The next Time Saincrow Saincrow